El estado costarricense continúa gastando más de lo que tiene. Ese fue el principal reporte preparado por el Ministerio de Hacienda de esa nación centroamericana que insiste en la necesidad de aprobar nuevos impuestos que permitan reducir el importante y peligroso déficit fiscal que ha venido acumulando en las últimas décadas. Los gastos totales durante 2016 alcanzaron los 11.374 millones de dólares, frente a ingresos que sumaron poco más de 8.375 millones, es decir, un faltante de casi 3.000 millones de dólares. A pesar de esos números, la cifra de 5.2% del PIB es la más baja de los últimos cuatro años y por segundo periodo consecutivo los ingresos crecieron más que los gastos, lo que representa alguna mejora para el estado, pero que no deja de necesitar, según el Gobierno de la República, de más impuestos.